Tammy Parra conquistó los Elliot Awards con este sensual y elegante vestido. La celebridad de internet llamó la atención en la entrega de premios por su atuendo revelador. Algo que define muy bien la carrera de Tammy Parra es la constancia en cada uno de sus pasos, algo que ha definido su crecimiento en redes sociales y marcado el paso a cada uno de sus triunfos personales y profesionales. El presente de Tammy Parra le puso delante de sí los Elliot Awards. Esa entrega de premios a los mejores líderes digitales donde la oriunda de Guadalajara se presentó para conquistar con un vestido blanco. Como si fuera una novia lista para llegar al altar, es que Tammy Parra nos recordó que es una de las influencers con más presencia y seguridad cuando se trata de desfilar en un evento. Para los Elliot Awards 2023, Tammy no dudó en lucir un espectacular outfit que dejó a todos con la boca abierta. Usando un vestido blanco ceñido a su figura, destacó por el cinturón dorado que acinturó su silueta. Para destacar aún más, Parra optó por un corte largo hasta los tobillos, pero que rompía con los esquemas al tener la pierna izquierda en abertura amplia, dejando así una serie de postales que quedarán para el recuerdo. En definitiva, Tammy Parra evoluciona con cada outfit que luce en una alfombra roja y aprende de sí misma, siempre con la intención de ser la dueña de las miradas y los comentarios más favorables. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.